Ancestral Las arpargatas de cabulla y el sombrero de paja La camisa de lino y el pantaloncillo largo La pala, la reja, el yugo, los bueyes, el arado La cosecha, la semilla, los animales domésticos Los buenos modales, la sinceridad, la justicia, la honradez, el honor, el orden La delicadeza, la reflexión, la comprensión, la solidaridad, la tolerancia El amor universal, el respeto humano, la paz, el derecho Esos son nuestros ancestros